Al afirmar que no somos cómplices, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en su gobierno se han presentado entre 200 y 300 denuncias por presuntos actos de corrupción ante la Fiscalía General de la República y adelantó que se difundirá los nombres de quienes han sido sancionados y acusados por este delito. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal señaló que en su gobierno se han girado órdenes de aprehensión no solo contra actuales funcionarios sino también contra particulares como los acusados de emitir facturas falsas. AMLO dijo que el gobierno federal no protege a nadie.